Esta semana comenzamos nueva edición de alternativos para el LEGO Nissan Skyline R34 de Paul Walker y en el primero lo vas a poder convertir en un Dodge Challenger, un modelo muy musculoso y bastante bien reproducido, sobre todo por la parte delantera, con buenos detalles como los focos, la parrilla y el capó, además de un lateral bien gordo. Una construcción bastante sencilla que no te llevará mucho rato tener la lista. Sigue viendo el vídeo y te enseño el paso a paso. El alternativo de hoy es de ReadyCable, del usuario SDC1006. Como siempre te dejo las instrucciones originales desde la caja de descripción. Además recuerda que desde mi web tienes cada semana nuevos modelos alternativos que no puedo compartir en YouTube. No te lo pierdas. Y sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Dale like si te ha gustado Y comenta si tienes cualquier duda